Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, esta marca creada en 1962 en México y originalmente llamada True Temper, que cambiaría su nombre en 1975, es la empresa más reconocida en Latinoamérica en manufactura, distribución y comercialización de herramientas y productos para todos los segmentos de la industria ferretera. True Temper se ha dedicado a fabricar diversos productos de la industria hardware en México. Esta marca no solo es la más reconocida en el país, True Temper compite con éxito en más de 30 mercados en el mundo. True Temper cuenta con una línea de botas que son de uso industrial y éstas cuentan con una calidad superior a muchas otras marcas mexicanas del mercado. Aunque True Temper no tiene una gran diversidad de modelos, éstas tienen una gran calidad y son de las más vendidas en el país. A continuación, te mostramos algunos. True Temper modelo 300 Este modelo cuenta con un corte de flor entera de vacuno y forro textil, casquillo de poliamida y suela sintética antiderrapante monodensidad de poliuretano, plantilla de poliuretano altamente confortable, antimicótica y ergonómica, agujetas de poliéster con alma de algodón y ojillos metálicos, resistentes a la abrasión, aceites y solventes. True Temper modelo 400 Las True Temper del modelo 400 cuentan con casquillo de poliamida y suela antiderrapante de doble densidad de poliuretano inyectado al corte, con burbuja antifatiga que brinda mayor amortiguación de impacto en la planta del pie, corte de flor entera de vacuno y forro interno textil, plantilla de poliuretano altamente confortable, antimicótica y ergonómica, agujetas de poliéster con alma de algodón y ganchos plásticos, y cuenta con mayor resistencia a la abrasión, aceites y solventes que el modelo anterior. True Temper modelo PVC Este modelo de True Temper está hecho para su uso principalmente en la agricultura y la jardinería. Tienen una altura de 36 centímetros para una mayor protección. Están fabricadas en PVC 100%, forro textil, suela antiderrapante. Su diseño impide la acumulación de residuos y son ideales para ambientes húmedos. Amigo estilócrata, dinos qué opinas de estas botas. Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y dale click a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Grabando! Empanada de mermelada y chocolate. Vamos a necesitar mermelada de fresa, chispas de chocolate y huevo. Para la empanada tenemos ya nuestra masa preparada, aplanada y cortada en rectángulos de 20 por 10 centímetros. Ahora, aderezamos las orillas con huevo. Agregamos la mermelada y las chispas de chocolate en un lado y cubrimos con la otra mitad. Y vamos a hornear por 35 minutos a 180 grados y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!